Hola manitas, ¿qué tal? Las averías en las persianas son un problema muy recurrente en nuestro hogar, pero son varios los tipos de averías y formas de solucionarlo. En este canal te enseñaremos diferentes técnicas de reparación en próximos vídeos que tu bricolero o bricolera podrás solucionarlo fácilmente. En esta ocasión te vamos a enseñar un truco para reparar una persiana que no recoge correctamente la cinta en el recogedor, pero de una forma muy sencilla. Yo soy Xavi y aquí encontrarás consejos, trucos y tutoriales de bricolaje para tener tu hogar siempre a punto. Desmonta la placa que soporta el recogedor de la cinta de la persiana quitando los tornillos de fijación de la pared. Estira de la cinta desenrollándola hasta el final del recogedor y libera el tornillo de sujeción. Ahora sujeta firmemente el rodillo del recogedor y dale unas vueltas para que el muelle interior que tiene forma de espiral quede más tensionado. Cuando llegue al tope y no puedas girarlo más, sujétalo con fuerza y vuelva a colocar el tornillo de fijación con la cinta. Una vez fijada la cinta, disminuye la presión del rodillo dejando que la tensión del muelle vuelva a su posición inicial. Hazlo despacio y guiando la cinta con las manos para que quede perfectamente enrollada en el rodillo. Monta de nuevo el conjunto del rodillo y la placa en su alojamiento y comprueba que la persiana suba y baje correctamente. uitro Si has llegado hasta aquí te invito a que te suscribas al canal y actitives las notificaciones para ver las siguientes publicaciones y si quieres aprender más trucos y consejos de bricolaje mira este vídeo